La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Son las 8 de la noche, las 8 de la noche con dos minutos Me da gusto saludar a nuestro amable auditorio A nombre del licenciado Juan Carlos Ortiz Castro Titular de este programa especial de NQ Les saludo y también les invito para que participe con nosotros A través de nuestro teléfono multilínea 7550640 Bueno, el tema de hoy referente al derecho laboral En base al Infonavit El Senado de la República y también sobre todo los diputados Que han aprobado esta reforma a la ley del Infonavit En la cual los derechohabientes retirados podrán recuperar Los ahorros acumulados hasta 1997 También habrá un segundo crédito Y para este tema me acompaña el licenciado Antonio Espinosa Pereira Quien es abogado, especialista en derecho laboral Espinosa y Espinosa A quien doy la bienvenida Buenas noches licenciado ¿Qué tal? Buenas noches Estamos también en espera de Guadalupe Juárez Moreno Quien es la delegada estatal del Infonavit Un tema fundamental, un tema importante para muchos Para miles de trabajadores que nos escuchan No solo aquí en el estado de Hidalgo Sino en 14 estados de centro de la República Mexicana Y un tema importante sobre todo Porque ha sufrido varias etapas Esta ley laboral En base a las reformas En base a este derecho De los trabajadores Pero que también hasta cierto punto Pues se ha convertido en una obligación Que se ha dividido en algunos aspectos Que el gobierno federal Que los trabajadores En fin Entonces vamos a entrar de lleno al tema El licenciado Antonio Espinosa Pues para que nos platiques Acerca de esta transición De estos cambios que ha habido En la reforma a la ley del Infonavit Bien Esto Esto tiene su origen En el artículo 123 constitucional En su apartado A En la fracción decimosegunda En ese artículo Determina Que toda persona Tiene derecho Al trabajo digno Y socialmente útil Así igual Se promoverán La creación de empleos Y la organización social Del trabajo En este artículo Determina La obligación De aportar El 5% Del salario De cada trabajador A un fondo De ahorro Ese fondo de ahorro Es el Infonavit Ese fondo de ahorro Se creará Para la construcción De una vivienda Digna Para los trabajadores Ese fondo de ahorro Desde ese artículo Se creó Para que los trabajadores Tuvieran Una habitación Una casa digna Y el Instituto Del Infonavit Es el organismo Encargado De ir administrando Estos fondos ¿Para qué? Para que cuando el trabajador Acumule determinados puntos Tenga derecho A una vivienda Pero igual cabe resaltar Que cuando los trabajadores No llegan A reunir Esos determinados puntos Para obtener una vivienda Tienen el derecho De que les devuelvan Todas esas aportaciones Que han venido A lo largo De su historia laboral Aportando Por tal motivo El gobierno federal Ha ido creando Diversas reformas A la ley Del Infonavit Y ha ido determinando De qué manera Se van a ir devolviendo Estos fondos Aquí es importante Resaltar Que en 1997 Se crea La ley Del Infonavit Y ahí determina En su artículo Octavo Transitorio Que los fondos Acumulados Hasta Hasta 1997 Se podían devolver Al trabajador Pero los fondos Acumulados Con posterioridad A 1997 Se iban a ir Al fondo federal Cuando esto Era un derecho Que ya tenían Los trabajadores Pues ganado Y que el gobierno Federal De una manera Unipersonal Y subjetiva Determinaba Y dice Sabes que Ya no te devuelvo Esos fondos ¿Por qué? Porque son para el fondo Federal Para el pago De tus pensiones Después de ahí En 1997 Al haberse Instaurado Esa ley En su artículo Octavo Constitucional Diversos abogados Nos vimos En la necesidad De promover Juicios de amparo ¿Por qué? Porque el artículo Octavo Es inconstitucional Es inconstitucional Porque el artículo 123 Determina Que esos fondos Son creados Para la vivienda De los trabajadores Y no es posible Que el gobierno Federal A través de un decreto En el artículo Octavo En el artículo Octavo Transitorio Determine Que ahora Esos fondos Vayan al Fondo Federal Por tal motivo Se crearon Todos esos Amparos Indirectos Ante un juzgado De distrito ¿Para qué? Para que se les devolvieran Esos fondos Perfecto Bueno Y también hay que Recordar La creación Del Infonavit Como resultado De la evolución Histórica Que establece El derecho De los trabajadores A adquirir Una vivienda digna Como comentaste Hace unos momentos Y además Remonta A postulados Básicos Que recogiera El constituyente De Querétaro En 1917 Y que dan frutos Hasta el 5 de febrero Cuando se promulga La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Si me permite Este es el licenciado Antonio Espinosa Vamos a un corte De nuestros patrocinadores Y continuamos Con este programa Continuamos Con este Programa Entre líneas Y el tema Es La reforma La reforma De la ley Del Infonavit Que los diputados Han aprobado Un tema Por demás Complejo Licenciado Antonio Espinosa Perera Abogado Especialista En derecho Laboral En cuanto a Que ha ocurrido Que va a ocurrir Con los recursos De la gente Que ha ahorrado Desde 1997 A la fecha Este dinero Se va a Voy a poner Un ejemplo Sencillo Si yo he trabajado 12 años He ahorrado 50 mil pesos Estos 50 mil pesos Se me van a devolver Pero que ha pasado También Con las demandas Que hay De quienes No han recibido La justicia Laboral La justicia De esta De esta Ley Del Infonavit Y sobre todo También Que hay Con los intereses O donde De donde Van a sacar Ese dinero Existe un fondo De ahorro O del gobierno Federal O que Va a ocurrir Con esto Con esta nueva Ley Que dice Borrón y cuenta Nueva O que ocurrirá Este licenciado Pues bien Cabe precisar Que los trabajadores Que hayan Acumulado Fondos A partir de 1997 Pueden Recuperar Esos fondos De manera Ahora con la Reforma Son los beneficios De manera Administrativa Se le denominaría Antes de la Reforma Un trabajador Que era Pensionado Podía obtener El pago De esos fondos Únicamente Con una demanda De un amparo De un amparo Indirecto Ante un juzgado De distrito En el cual Se hacía valer La inconstitucionalidad Del decreto Del artículo Octavo Transitorio De dicha ley Y el juzgado De distrito A través de Todo un procedimiento Todo un amparo Amparos Que duraban Dos O año y medio Era un procedimiento Muy largo Y durante todo Este tiempo El Infonavit Únicamente Retribuía Al trabajador Del total De esos fondos Acumulados Pero no Hacía mención Respecto a los Intereses Porque bueno Ya había Un Determinado Tiempo Que el Infonavit Se quedaba Con ese dinero Y después De un procedimiento Largo y tedioso Les devolvía Únicamente El total De esos fondos Acumulados Pero no Devolvía Los intereses Actualmente Con la reforma Que crearon Los diputados Pues son los beneficios De que ahora Los trabajadores Pueden de manera Directa Acudir a las A las oficinas Del Infonavit Y les devuelven Ese dinero Entonces ¿Con intereses? La reforma Habla de que deben De devolverse Con todos los intereses Generados Habrá que ver Si el Infonavit Acata Al pie de la letra Esta nueva reforma Y que devuelvan Los fondos Con esos intereses Y hablemos De más de un millón De trabajadores Retirados Desde 1997 Que no ejercieron Sus créditos Para la vivienda Así es Esa parte es a la que Te refiere el licenciado Si De regresarle El dinero Pero también Los intereses Que se ha Que se ha generado Durante todo este tiempo Si este beneficio Este beneficio Es para los trabajadores Aclaro Para los trabajadores Que se pensionen Que se pensionen Y que después De haber obtenido Una pensión A través de la ley Del seguro social Una pensión Estamos hablando De incapacidad parcial Permanente De una invalidez De una pensión Por sesentía Las diversas pensiones Que habla La ley Del seguro social Una vez Colmado los requisitos Para obtener Esa pensión Los trabajadores Se encuentran En el supuesto De poder reclamar El pago De todos los fondos Acumulados En la subcuenda De vivienda Denominada Rubro 97 Es decir Desde el 1997 Hasta la fecha En que obtienen La pensión Pueden reclamar Esos fondos Y este Y el infonavit Se los debe de Devolver Ahora con la reforma Pues ya todos De manera administrativa Aquí hay algo Este Otro de los De los beneficios De esta De esta reforma Es quitarle Tanta carga de trabajo Que tenían los juzgados De distrito ¿Por qué? Porque con estas demandas Los juzgados de distrito Se llenaron Con más de 110 mil Demandas A nivel nacional Por Por reclamos De esta índole Entonces con esto Todas esas demandas Pues ya no van a existir ¿Por qué? Porque los trabajadores Directamente pueden acudir Al infonavit Y les van a devolver Estos fondos Bueno No habrá demanda Siempre y cuando Se trabaje De manera Honesta Conforme marca La ley Porque Pudiera haber El caso De que Si a mi me corresponden Por ejemplo 30 mil pesos Si me quieren dar 20 mil pesos O ya está Hay una lista Hay un tabulador Que estipula Los El dinero Que se tenga Que se debe entregar Ah bien Cada trabajador Tiene Contratada Una FORE Entonces Esa FORE Una de las obligaciones Es hacerle ver Al trabajador Mes con mes Cuanto tienen ahorrado En esa subcuenta De vivienda Entonces Todos los trabajadores A través de sus De sus estados De cuenta Van determinado Con claridad Cuanto es Lo que van aportando Al fondo De su cuenta De vivienda Rubro 97 Y ahí van a ir Checando Cuanto es esa cantidad Al momento Que obtengan La pensión Y la resolución Por parte del Instituto Mexicano De Seguro Social En ese momento Se hace el corte Y ahí dice Bueno Tengo ahorrado 60, 50 mil pesos Que es lo promedio Que un trabajador Tiene Y si no ejercieron El derecho A obtener El crédito De vivienda Pues están En el supuesto De reclamarlo Perfecto Ahora Que hay Que hay Licenciado También de esta De este Segundo crédito Que habría Un segundo crédito Cuáles son las bases Cuáles son los requisitos Y quiénes Podrían tener Derecho O tienen derecho A esta segunda oportunidad El segundo crédito Cómo se genera Y sobre qué bases La base principal Es haber culminado El pago Del primer crédito Y haberlo Abonado En forma Y tiempo En ese Orden De ideas El trabajador Puede Reclamar Un segundo crédito Y ese es un beneficio ¿Por qué? Porque hay muchos Trabajadores Que a través De toda su Historia laboral Han ido Pagando Esos créditos Y pues son recompensas Que deben de tener Los trabajadores Cumplidores Yo le llamaría ¿No? Entonces Este Este es una Es una Reforma Que tiene Esos beneficios Un trabajador Que cotiza Bien al seguro social Y que va Aportando Continuamente Todos sus pagos Pues yo creo que Tiene derecho A una segunda oportunidad Y a ir incrementando Día con día Su patrimonio Y esto Deviene En una mejoría Tanto para esa familia Y para una mejoría Del estado Perfecto Cuando regresemos Del corte De nuestros patrocinadores También hay Hay varias dudas Muchas preguntas Entre ellas Es El trabajador Se muere Entonces ¿Qué va a ocurrir Con este crédito? Para que nos explique Por favor Muchas gracias Vamos a mensajes Continuamos ¿Qué pasa? Son las 8 con 21 minutos Y las 8 con 21 minutos Bueno pues estamos En este Su programa Entre línea Y agradecemos También su participación Clara Estela Lira Amador Licenciado Antonio Espinosa Pereira Quien es abogado Especialista En derecho laboral Nos pregunta O más bien Le pregunta ¿Qué pasa Con las aportaciones De los trabajadores Que todavía Están trabajando Aportando Desde que se fundó El Infonavit? Esta es una pregunta Y la otra Que Pues Ocurre Con Con muchos Trabajadores Cuando Tienen Determinados Puntos Y Ocurre Que a la mera hora Les dicen Que siempre No Que tienen Menos puntos Para poder Obtener Esos créditos Del Infonavit ¿En qué se basa? ¿O a qué Obedece? En que les quiten Puntos Lejos de aumentar Pues les restan Puntos Licenciado Bien Por lo que Respecta A la pregunta Que nos hace La señora Clara Clara Estela Yo le podría Manifestar Que Todos los fondos Que ha venido Acumulando Se le van a ir Registrando En su En su estado De cuenta Con la Fore Que ha Contratado En los estados De cuenta Ahí le van a ir Registrando Y se le van a ir Sumando Todas esas Aportaciones Y para Recuperar Todas esas Aportaciones Que ha venido Acumulando En el rubro 92 Y en el rubro 97 Esos los puede Adquirir O recuperar Cuando esta Persona Se pensione O se jubile En ese momento Cuando obtenga Esa resolución Por parte del Instituto Mexicano Al Seguro Social En ese momento Puede recuperar Todos esos fondos Y no tiene Por qué preocuparse Entre más Vaya Generando Generando Y acumulando En esa medida Va a ir incrementándose Todos sus fondos Y en el momento Que se pensione Ahí va a tener Esa disposición Siempre y cuando Aclarando No obtenga O haga Valer El derecho De un crédito De casa ¿Por qué? Porque al momento Que hace valer Su crédito En ese momento Ya no tiene Derecho A este Fondo De vivienda Es opcional Entonces Así es Perfecto Y esto De la reducción De los puntos ¿En qué se basa? ¿O por qué? ¿Es que falta Administrativas? Aclaro Digo Aclaro también A nuestro auditorio Que Aún no llega La delegada estatal La delegada estatal De la Infonavit Guadalupe Juárez Moreno Que también Hay algunas partes Que le corresponden Precisamente A la delegación estatal De la Infonavit Aclarar algunos puntos Sin embargo El licenciado Antonio Espinosa Pereira Pues está Apoyándonos Y asesorando A nuestro auditorio En cuanto sea posible Con lo que a la ley Se refiere La parte Que le corresponde Este Licenciado Y Hablaba Hace unos momentos Sobre el tema De De las personas Que fallecen Lamentablemente Hay muchos casos Seguramente Usted los ha visto Que muere el trabajador ¿Y qué hay Con estos ahorros O con los puntos Para los créditos ¿Se puede dar Ceder A A la esposa A los hijos O O se queda congelado ¿Qué ocurre? Bien Se queda congelado Esos fondos Hasta que Se hace un procedimiento Ante la Ante la Junta Federal De conciliación y arbitraje Ese procedimiento Se llama Un procedimiento Para procesar Específicamente Es una declaración De beneficiarios Hay que acudir Ante la Junta Federal De conciliación y arbitraje Y manifestarle Junta Yo soy La única Y universal Heredera Y beneficiaria De la persona Que falleció Desde Cuyus Y en ese momento Se dicta un acuerdo En donde Se establece Que esa persona Es la única Y legítima Beneficiaria De todos los derechos Laborales Y con ese Autodeclaración Se puede reclamar El pago Del fondo De su cuenta De vivienda Bien Esto tiene que Documentarse Es decir La esposa Con el acta De matrimonio Si no están casados Por lo civil Que ocurre También en este caso Como se comprueba Si no hay esposa Hay hijos Entonces es algo complejo Pero pues Estoy poniendo las cosas Difíciles Licenciado Pero nada imposible Para ti Por supuesto Claro Ahí lo que ocurre Es el caso De un concubinato Entonces Cuando hay un concubinato Se maneja Que es la única Concubina Porque puede ser El caso De que Sea la concubina Y por otro lado Aparezca una esposa Entonces ahí Tendría mejor derecho La esposa Que la concubina Habría que ver Igual Quien estuvo Al tanto Del de Cuyus Al momento De la muerte Y bueno Serían varios aspectos Que había que precisar En ese momento Pero si no hay Acta de matrimonio La concubina Plenamente Puede hacer valer Ese derecho Y al igual Que los hijos Los hijos Igual Pueden hacer valer Y uno de los procedimientos Ese es el Para procesar La declaración De beneficiarios Y hay que acudir Ante la junta federal Y exhibir El acta de matrimonio En su caso O el acta de nacimiento De los hijos Y es un pequeño Procedimiento Presentar unos testigos En que los testigos Narren De una manera Clara Y sucinta Que ellos son Los únicos Beneficiarios Del de Cuyus Y ya con esa Declaración Acudir ante el infonavir Y pueden hacer valer Todos esos derechos Perfecto Esto aplica Tanto para el trabajador Como para la trabajadora Porque también es el caso De la trabajadora Así es Bien Cuando no hay esposa O no hay esposo Es el mismo procedimiento De comprobar De testigos Y de comprobar Sobre todo La familiaridad Es decir El parentesco Somos los hijos Así es Bueno Muy bien Ahora Otro punto El De trabajador En cuanto a la ley Que establece La protección O las reformas A la ley Del infonavir Dejo de trabajar Ya tengo Por ejemplo Diez años Trabajando Dejo de trabajar Y me voy a Estados Unidos O a cualquier otro A cualquier otra parte De la república mexicana Ya no estoy Aportando ningún Beneficio Para mi Apoyo del infonavir Que ocurre aquí en este caso Se rompe Se cierra Y el caso Hasta ahí llegan O O que Bien Los fondos ahí Se congelan Por qué Porque al momento Que esa persona Deja de aportar O deja De estar inscrito En el régimen Del seguro social Pues ya no hay Aportación A esa subcuenta Al momento Que deja de elaborar Se suspende Y se quedan Congelados Ahí Esos fondos Hasta el momento En que esa persona Decida Pensionarse Y en el momento Que decida Pensionarse Pues ahí puede Obtener el pago De esos fondos Cabe aclarar Que si esa persona Se deja De elaborar En un determinado Año Y pasan Cinco o seis Años Y se Pensiona Puede obtener El pago De esos fondos Aún y cuando Haya pasado Determinado tiempo Pero aquí Lo que genera Donde nace El derecho Es al momento En que Obtiene La resolución Por parte Del seguro social Del otorgamiento De la pensión Perfecto Pues tenemos Más llamadas De nuestro auditorio Más dudas Más preguntas Y estas Las contestará El licenciado Antonio Espinosa Pereira Cuando regresemos Del corte Son las ocho De la noche Con treinta y un Minutos Llamadas telefónicas También Y el tema De hoy Es precisamente La reforma A la ley Del infonavit El licenciado Antonio Espinosa Pereira Quien es Abogado especialista En derecho laboral Está con nosotros Aportando Pues algunos Puntos Para poder Entender Más Sobre todo Lo que la ley Esta reforma A la ley Del infonavit Permita a los trabajadores Este beneficio Y hay Muchos Hay muchos Puntos Hay muchos casos Sobre todo Este licenciado Antonio Decir Que va a pasar Con las personas Que demandaron El pago De la subcuenta De vivienda Y procedimiento En trámite Y por otro También Que va a pasar Con los trabajadores Que demandaron Que perdieron Estos casos Que no entiendo La razón Porque la ley Es muy clara Entonces Contratan a un abogado Solo para poder Hacer el trámite Hacer El Trámite Administrativo Y claro Hacer que esta ley Se cumpla Que va a pasar En estos dos casos De licenciado Si bien Son puntos Muy interesantes Que cabe hacer La siguiente aclaración Para las personas Que demandaron Es decir Un supuesto Que demandaron En febrero Del 2011 Del 2011 Y a la fecha Este No han tenido Pues una sentencia Por parte del juez De distrito Estas personas Ha determinado Las reformas Que Que pueden acudir Con copias Debedamente Certificadas Del expediente Que acredite Que esté en trámite Y con esas copias Certificadas Acudir a las oficinas Del Infonavit Y el Infonavit Está obligado A devolverles El pago De la subcuenta De vivienda Así es De bondadosa Esa Esa Reforma Y yo digo Que es muy Amplia Y muy benéfica Ahorita Para todos De sus trabajadores Ese es un supuesto Otro supuesto De que Hay trabajadores Que contrataron Los servicios De un abogado Por ejemplo En febrero En marzo Del año pasado Y que a la fecha Ya obtuvieron Una sentencia Por parte del juez De distrito Pero Después de esa sentencia El mismo Infonavit Recurre A un recurso Que se llama Revisión Y ese recurso De revisión Pues se tarda Mucho más Entonces Para esos casos Igual la reforma Ha determinado Que con copia Debidamente Certificada De la sentencia Pueden acudir A las oficinas Del Infonavit Y solicitar La devolución Y está obligado En el lapso De 10 días A hacer La devolución Y aclaro Igual es muy Muy benéfica Esa reforma ¿Por qué? Porque esos trabajadores Que ya obtuvieron Una sentencia Favorable Por parte Del juez De distrito Y después El Infonavit Tiene El plazo De 10 días Para interponer El recurso De revisión Pero el recurso De revisión Se tarda Un año Año y medio Entonces Es un procedimiento Mucho Muy largo Entonces Ahora Con estas reformas Pues ya no tienen Que esperarse Hasta la La resolución De esa revisión Ya pueden acudir Directamente Y se los entregan Para el caso Que me decías Del supuesto Que un trabajador Contrató los servicios A un abogado Pero este abogado No le llevó bien El asunto Y por X o Y Se perdió El juicio De amparo Indirecto La reforma También habla De que pueden acudir Y se les hará El pago De la devolución Ahí el caso Es de que La Secretaría De Hacienda Y el crédito Público Va a determinar En el plazo De 18 meses De que maneras Van a ser Los parámetros Las formas En que se va a pagar Pero vaya Es muy amplia Esta reforma Porque está prohibiendo Ajustándose siempre A la conveniencia No de los trabajadores Entonces Sino de las autoridades Que van a corresponder Este derecho O a devolver Más bien el derecho Pero de acuerdo A sus circunstancias A su conveniencia O ajustarse también A sus A sus formas De De poder cumplir Con los trabajadores Así es Si el Infonavit Perdón Va a devolver Pues Son cantidades Estratosféricas Yo hablaría Porque Porque Te hacía el comentario Que Hay más de 110 mil Demandas Por estos asuntos Entonces Todos los trabajadores Que vienen Por jubilarse Todos los trabajadores Que aún no demandan Que están pendientes Por La obtención Del pago De su De su pensión Pues son muchísimos Entonces El Infonavit Debe de tener Las arcas Previamente Llenas Preparadas Para hacer este pago Porque de verdad Que Eso es grande Es muy Y se habría que ver Si las arcas Realmente están llenas O medias llenas O medias vacías ¿Verdad? Aquí por ejemplo Más de 150 mil Juicios Por parte de Jubilados Y pensionados Para recuperar Sus ahorros Acumulados Desde 1997 Tenemos miles De millones De pesos Y bueno Lamentablemente No ha llegado La delegada estatal Del Infonavit Guadalupe Juárez Moreno Para poder Para poder complementar Para poder complementar Algunas dudas De nuestro auditorio Pero esperamos Todavía Tenemos tiempo Y ¿Qué ocurrirá Entonces Con quienes Recibieron El beneficio A su favor Días antes De que se aprueba Esta ley? ¿Qué ocurrirá Con ellos? Con las personas Que Obtuvieron Los beneficios Antes De que saliera La reforma Vaya Esta reforma Un principio General del derecho Habla de que A ninguna ley Se le dará Efecto retroactivo En perjuicio De persona alguna Pero en este caso Como es en su beneficio A contrario Senso Aplica Plenamente Plenamente Y aplica para Todos los trabajadores Que con la anterioridad Estuvieron estos Estos fondos O sea Habría un parámetro Antes De la De la Reforma De la aprobación De la reforma A la ley Este Del infonavit No Son los mismos Los mismos Son los mismos Perfecto Bueno Aquí nos dice La señora Rosalba Quiroga Empezó A cotizar Desde 1987 En estos momentos Trabaja En forma Dependiente Si habrá La forma De recuperar Su recurso Del infonavit Yo quiero entender Por forma Ya independiente Es decir Ya no dependiendo De un trabajo En el cual Reciba Los beneficios Del trabajador Del infonavit Desde 1987 Pero ahora Está trabajando Ya de forma Este Posular Si yo entiendo ¿Cómo va a recuperar Estos recursos? Bien Yo entiendo De forma Independiente Como Que ya no está Inscrita en el régimen Obligatorio Del seguro social Habría que ver Cuanto tiempo Ha transcurrido Desde que dejó De estar inscrita A la fecha Yo le podría decir A esta señora Que si puede Obtener La devolución De esa subcuenta De vivienda Del fondo 97 Pero habría que cumplir Con ciertos requisitos Uno de ellos Es de que se debe Depensionar Habría que Ver Si Padece Alguna enfermedad O si A través O a Consecuencia De su trabajo Ha adquirido Alguna Enfermedad Que le pueda Generar Alguna incapacidad Parcial Permanente O alguna Invalidez O habrá que ver Si ya cumplió 60 años De edad Para la obtención Del pago De una pensión Por 60 Yo creo que Sería un caso Que pudiéramos Sentarnos Para platicar Y Pormenorizar Este Específicamente Ese Ese caso Pero si En términos generales Yo le pudiera decir Que si pudiera Obtener Esa evolución Perfecto Pues ya aquí Mi compañero Jorge Martínez Nos está haciendo La seña De que vamos A mensajes De nuestros Patrocinadores Y saludamos También a nuestro Operador Allá en Tulancingo El capitán Guillermo Ortega Nuestro capitán Allá De controles Por supuesto Y pues vamos A mensajes Y continuamos Con más preguntas De nuestro auditorio Gracias Bueno pues Continuamos Entre líneas A nombre Del licenciado Juan Carlos Ortiz Castro Quien es titular De este programa Especial De NQ Para nuestro auditorio Continuamos Con el licenciado Antonio Espinosa Pereira Abogado especialista En derecho laboral Aquí nos pregunta El señor Joel Ortiz Blanca Se retiró En 1980 Que si podrá Recuperar Su dinero Que cotizó Por un lado El licenciado Antonio Y por otro Por otro lado También La pregunta De quienes Van a Acuden Ya al Infonavit Y quieren Este El trabajador Que quiere retirar Ya su dinero O recibir Este dinero Que han cotizado Y si les dicen Sabe que Que no hay Porque aparentemente Aquí tengo Algunos datos Donde 14 millones De trabajadores Que se retirarán En los próximos 25 años Serán beneficiados Y si les dicen No hay Que va a ocurrir Aquí Este Para esa situación Es importante Señalar que El 70% Del producto interno Bruto Se destina Para el pago De pensiones Entonces De cierta manera Si es preocupante El saber Si el Infonavit Cuenta con un respaldo Para hacer el pago De todas Estas Aportaciones No quisiera No quisiera pensar Lo que Que ocurriría En México Lo que pasó En Argentina Y en Chile Que se dejaron De pagar El pago De pensiones Y se dio Una situación Muy Muy Alarmante Yo podría Yo podría decir Si alguno De los trabajadores En el supuesto Sin conceder Que fueran Y que no No pudieran Obtener el pago Por la negativa Del Infonavit Y basando su negativa En decir Sabes que No tengo No tengo La solvencia Necesaria Para hacer el pago De estas aportaciones En ese caso Yo podría Decirle a estas personas Pues que Tienen recursos Recursos legales Que nosotros Como abogados Podríamos orientarlos Y decirles Cuáles pudieran Ser los caminos Para poder Obtener el pago De esas aportaciones Pero si pudieran Hacer valer Esos derechos Y hacer que El Infonavit Pague Esas Esas aportaciones Perfecto En cuanto a las personas El señor Joel Ortiz Nos comentó Que si puede Recuperar su dinero Que se retiró En 1980 En 1980 Si Para Joel Blancas Que estuvo inscrito Desde 1980 Habría que ver Cuanto es lo que La cantidad Que aparece En el estado de cuenta Que le llega Por parte de la FORE Que ha contratado Y ver en el rubro Del rubro De vivienda 97 Para ver Cuanto es lo que Tiene aportado Y si puede Recuperar Esos fondos Reiterando Lo que hemos Venido mencionando Que para hacer Valer Esos fondos Necesita estar Pensionado Pero para Cubrir ese requisito Pues habría que ver Si el señor Tiene alguna incapacidad Alguna enfermedad Derivada De la relación Laboral O que si ya Se encuentra En el supuesto De la pensión De sesantía Pues pudiéramos Ver Esa posibilidad Y esos serían Los caminos Las puertas Que nos pudieran Llevar Para poder Obtener El pago De la devolución De la subcuenta Vivienda 97 Perfecto Aquí entonces Y en esta devolución Que ya Podríamos decir Que se está Ya aplicando Que se podría Ya se es una realidad En ¿Cuándo Podría ser La El crédito Recuperado Acumulado En una sola Exhibición O les diría No pues Le damos una parte Ahora y en seis meses Le damos la otra parte Del dinero Que le corresponde O en una sola Exhibición O en ese momento Se hace el trámite Claro Previo Claro A una fecha Para entregar el dinero O devolver Los ahorros Acumulados Si Estos ahorros Acumulados La reforma Es muy clara Debe de ser En una sola Exhibición Yo no Yo no quiero Pensar Lo que va a ocurrir Después de De un año Después de un año Cuando vengan Todos los Los jubilados Todos los pensionados Que se generen En ese tiempo Y este Si el infonavit Va a tener La capacidad Para afrontar Este pago Pero Puede darse El caso De que el infonavit Manifieste Que lo vaya dando En parcialidades Puede llegar A ser el caso Pero Siempre y cuando Pues cumpla Con el total Del concepto Yo creo que no Habría ningún problema Habría que ver De esas parcialidades Pero nos estamos Yendo ya A un supuesto Que quisiéramos No ver No ver Porque ya le establece Un solo pago Y ahora En cuanto a los Trabajadores Que Tienen que Cambiar De residencia De Pachuca La empresa El lugar En donde Estén Laburando Abre otra Sucursal O cambian De sede Y se tienen Que ir Por ejemplo A Monterrey O si O simplemente Cambia El trabajador Del lugar De lugar De residencia Y entra Otro trabajo Donde también Tenga El derecho Laboral El infonavit Se siguen Acumulando Los puntos O es borrón Y cuenta nueva Bien Cuando un trabajador Empieza su Comienza su vida Laboral En un determinado Estado A los 18 19 años Y empieza A aportar A este fondo De vivienda Pero por azar Es el destino Cambia Como bien dice Su residencia O deja Determinado Lapsos De tiempo Sin trabajar Y sin aportar Los fondos Ya acumulados Con anterioridad No prescriben Y no se terminan Se siguen generando Y día con día Se van incrementando Bueno Siempre y cuando Estén inscritos En el régimen Obligatorio Del seguro social Perfecto Y cuando regresemos Ya en el último bloque De este programa Entre líneas Le preguntaré Si dejo de trabajar Un año Bueno Le pregunto De una vez Ya me contesta En el próximo bloque Dejo de trabajar Un año Y vuelvo a tener El beneficio Y seguro Será acumulable También Y me lo contesta En un momento Es más Por favor Vamos a mensajes Son las 8 de la noche Con 50 minutos Y continuamos En este programa Especial Entre líneas A nombre de El Iseo Juan Carlos Ortiz Castro Bueno pues Licenciado Antonio Espinosa Pereira Estamos platicando Con él Es abogado Especialista En derecho laboral Y el tema Sobre la Reforma La ley Del infonavit Licenciado Y bueno Con esta Reforma Pues también Afecta El El aspecto Laboral De los abogados Dejan de percibir Ustedes Ciertos Recursos También De los De la De los Las comisiones O de los servicios Que ustedes presten A los demandantes En efecto Con estas reformas Los abogados Ya no Por así decirlos Ya no van a tener Trabajo En ese aspecto ¿Por qué? Porque el infonavit Está afrontando Esta situación Y de manera automática O administrativa Pues les va a pagar Anteriormente De 1997 A la fecha Los abogados Nos Teníamos trabajo Por parte De esos De esos Trabajadores Que no tenían Esos recursos Mediante la Interposición De juicios De amparo Indirecto Bastantes Juicios De amparo Indirecto Pero ahora Con esta Reforma Pues se anula Todo esto Y ya no va a haber Ese tipo De juicios De amparo Indirecto Pero te de decir Que nosotros Como abogados Y yo en lo personal En abogados En materia laboral Pues tenemos Una gama Muy amplia De trabajo Y te puedo decir Que como abogado Laboral Pues habrá Que defender Ya no habrá Juicios De amparo Indirectos Para la Inconstitucionalidad De estos Decretos Pero el Derecho Laboral Pues puede Centrarse igual En lo que es El derecho Individual Al trabajo Hay personas Que son Despedidas Hay personas Que tienen Pensiones Hay pensiones Personas Que tienen Problemas Con sus Empresas Hay empresas Que tienen Problemas Con sus Trabajadores Hay problemas Sindicales Entonces pues En el despacho Al cual Pertenezco Nosotros nos Dedicamos Al derecho Individual Al derecho Sindical Y Pues de ahí Es donde Nosotros tenemos Trabajo también Perfecto Y si por supuesto Que Espinosa Y Espinosa Que es abogados Especialistas En derecho Laboral Como el licenciado Antonio Espinosa Perera Que por cierto Nos están Aquí preguntando Algunos datos Donde lo pueden Localizar Contratar Sus servicios También El tema De hoy Es precisamente Acerca del Infonavit Pero como usted Lo dijo Es amplio Lo que corresponde Al derecho Laboral Y seguramente Van a tener Mucho trabajo Porque quienes Están Sintonizando Muchos Ya son Exempleados Ahora De las Presidencias Municipales Y Cambio De presidencias Municipales Y vienen Muchos problemas Laborales De despidos Injustificados Y entonces Pues denos los datos Licenciado Por favor Claro que si Con todo gusto El despacho Laboral Espinosa Y Espinosa Tenemos como teléfono El 71 63845 Ese es el teléfono De la oficina Aquí en Aquí en Pachuca Y como bien Lo has manifestado Pues nosotros Como abogados Laborales Tenemos un Campo de trabajo Con los Trabajadores Municipales Con Toda la La problemática Que se viene Ahorita con los cambios De municipio Pues ha habido Muchísimos despidos Injustificados Y es algo que nosotros Igual nos dedicamos A los despidos Injustificados Pues Voy a proponerle Al titular de este Programa Entre líneas Al licenciado Juan Carlos Ortiz Castro Que se pueda Programar Otro Programa especial Derecho laboral Y hablar Este tema En los espacios De noticias Que tenemos En NQ Tres Tres Programas Noticiosos Tenemos muchas Muchas preguntas Pues nosotros Como medios de comunicación Recurrimos precisamente A ustedes A los profesionistas A los abogados Y en este caso Derecho laboral Y posiblemente Pues por ahí Tenga la solicitud Para un nuevo programa Para que se pueda Tratar ya este tema De generalizando De los despidos Injustificados A que tienen derecho Porque pues nos Encontramos Ante un panorama Ante un panorama Que es Que tiene Infinidad de casos Todos son distintos Y ahora Lo que nos Ha Hecho precisamente Realizar este Programa En Trenina Especial Es acerca De la reforma A la ley Del Infonavi Entonces bueno Pues para concluir Deseas agregar Algo más Licenciado Antonio Espinoza Pereira Claro que nos ponemos A sus órdenes De todos los trabajadores Y de las personas Que quisieran Alguna Alguna asesoría laboral Fíjate que te hago El comentario Este A través de la experiencia Del despacho Hemos visto que Diversos trabajadores Hoy en día Desconocen Todos sus derechos Laborales Y dicen que Los derechos laborales Surgieron hace un año Hace dos años Pero no La ley federal Trabajo Se encuentra Establecida Desde 1940 Pero hoy en día Ya los trabajadores Se inconforman Hoy en día Ya los trabajadores Tienen dudas Y van a conciliación Y Pelean sus derechos Yo los invito A que hagan Valer sus derechos Y Nos ponemos A sus órdenes Esto es Aquí en Pachuca 71 638 45 Y cuando Quieran hacer Pues alguna Cita Recribir Los servicios De Espinosa Y Espinosa Abogados Especialistas En derecho Laboral Si es fuera De la ciudad De Tulane 5 Entonces es 771 71 01 771 71 638 45 Y antes de terminar Este programa Nos pregunta Anselmo Escamilla Felicita El licenciado El licenciado Antonio Espinosa Hace 21 años Dejó Dejó De trabajar 16 años Aproximadamente Si se puede Recuperar Nunca Utilizó El licenciado El licenciado El licenciado Si porque De esos 21 años Cotizó 16 Queda El registro ¿Verdad? Así es Queda el antecedente De que se trabajó Un año 5 10 Y en este caso Nos dice la señora Mari Que de 21 años Cotizó 16 Aproximadamente Y entonces Si es posible Recuperarlo Claro Es imprescriptible Ese derecho Que ella tiene Es decir Con el paso del tiempo No pierde O no se anula Ese derecho Ahí se va acumulando Y precisamente Para eso existen Las autoridades Y las autoridades laborales Para poder hacer valer Ese derecho La ley Exacto Bueno pues Si tiene alguna duda La señora Mari Pues vea que Al abogado Antonio Espinosa Ahora si parece comercial ¿Verdad? Verdad que si Bueno 71 Es el número telefónico Anótenlo por favor 71 63845 Y yo agradezco El licenciado Antonio Espinosa Pereira A nombre de El licenciado Juan Carlos Ortiz Castro Quien es el titular De este programa Especial de NQ El que nos haya acompañado Bueno Muchas gracias Y muchas gracias También a nuestro operador Aquí en cabina En Pachuca Jorge Martínez Y a nuestro operador En Tulancingo El capitán Guillermo Ortega Ya en nuestro auditorio A todos ustedes Gracias Buena noche Y hasta el próximo Entre Líneas NQ y Ruta Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión Contra Mía Partidora Cinemora Cinemora Tens El Quase Quase Quase